bueno amigos aquí tenemos el merry christmas lo tengo igual macerado de un mes en una base 50-50 y a un 10% vamos a lo que es la cata lo tengo en este rda y según el fabricante dice que es un aroma complejo a base de coco a base de menta y frutales bueno vamos a ver si es verdad como voy a deciros que también dice el fabricante que lleva chocolate y el lógico porque es lo que más notas cuando le está dando es un chocolate que no es muy empalagoso si se nota la menta el coco yo no lo noto y los frutales tampoco la verdad de todas formas voy a darle es que lo que más nota es el sabor de la menta el sabor del chocolate chocolate como he dicho antes que no muy empalagó no es muy empalagoso pero es que el coco no lo noto y los frutales tampoco lo que más notas es el chocolate y la menta tipo ácter y pues nada pasamos al siguiente